Hola a mi canal, hoy vamos a hacer una gelatina de fresas con crema entonces ahorita les voy a decir, vamos a usar gelatina de agua esta es de esta marca y esta es de leche condesada, esta va a llevar una gelatina la vamos a disolver en un tanto de agua, esta es para esta y esta para esta entonces vamos a estar usando fresas, ya que están lavadas, picadas una leche condesada, una media crema, vamos a estar usando crema agria vamos a usar este queso crema, pueden usar la marca que ustedes gusten, yo voy a usar esta marca entonces vamos a poner a hervir una taza de leche entera esta es agua para la gelatina de agua, esta lleva tres tazas entonces vamos a estar usando aceite y el molde que este para ponerla porque va a ser gelatina y una toallita para estar limpiando, entonces aquí nos vamos en el proceso para para el día del amor y la amistad recuerden que cuando la gelatina ya se hace espesa como una esponjita ya esta lista entonces llévanlo de un cuarto de agua entonces aquí esta el molde, ya lo tengo aquí se va a poner en la frisa donde se va preparando todo recuerden miren esto es lo que se va a hacer para que no se les pegue porque como va a ser una gelatina rellena tiene que quedar listo para que cuando le pongan el relleno les quede bien entonces se les va a montar muy bien con una toallita como si la estuvieran limpiando esta tiene que ir bien hervida, yo siempre acostumbro a hervirla entonces se va a llenar este que ya hervió según lo que hierva el agua yo la puse caliente, nomas dura dos minutos entonces mira que la gelatina ya esta ahorita la voy a poner en el microondas por 60 segundos para que enfríe de volar esta olla es la medida para una gelatina esta olla es la medida para una gelatina Me gusta hervir la leche para disolver la grenetina y la gelatina. Bien hervida ya la vamos a integrar toda una gelatina. Leche condesada, pueden usar de coco o cristalina también, pero yo acostumbro a la leche condesada. La grenetina ya está lista, ahorita la voy a poner por unos 60 segundos. Aquí la vamos a pasar. Del queso crema, no más media queso crema. Y son como 4 cucharadas de la crema agria, de la cacique. Y aquí ya las tengo. Entonces ahorita vamos a mezclar todo esto. Y aquí tengo la media crema. La leche condesada. O leche Nestlé o leche carnesio. Hay de muchas leches, la que ustedes quieran ponerle. Yo acostumbro esto. Ya todo lo vamos a mezclar. Lo vamos a sellar bien. Perdón que no les grabé, pero esta es la mezcla que hicimos en la licuadora. El queso crema y la leche condesada y la media crema. Entonces ya aquí los mezclé todos juntos con la gelatina caliente. Ya el molde ya está frío, ya estuvo en la frisa. Entonces vamos a empezar a poner las capas. La leche está al tiempo, no está fría. No la tienen que poner. Y si se les enfría mucho, luego luego la ponen otra vez. Aquí ya estamos. Todo con relleno. Todo esto va a ser relleno. Y aquí están las fresas con crema. Ya las manos me las lavé. Todo está muy desinfectado. La vamos a poner en el congelador por 4 horas o 2 horas según como se congele. Entonces ahorita. Después de 4 horas ya está, mira. Aquí se va despegando. Aquí se va. Tiene que despegarse así. Así. Aquí también ya de adentro. Entonces, ahorita le vamos a ir mezclando. Con un... entonces esto ya va a flotar ¿estás grabando? sí ahorita se va a acomodar aquí está flotando ya aquí ya flotó vamos a darle vuelta ahorita la vamos a poner en el congelador le he perdido ahorita serían como unas 6 horas o para que les quede más firme sería hasta mañana pero ya aquí está ya está flotando entonces el rollo no queda dentro después de 24 horas ya la gelatina ya debe de estar lista yo no me la dejé 24 horas las pueden dejar 12 horas aquí está blanca porque se me pegó con lo que la tapé pero eso no importa eso va a quedar abajo entonces aquí ya la tenemos ahorita la tenemos que despegar muy suavemente aquí ya está despegando así les tiene que despegar así así tienen que irle dando vuelta despacito para que no se les desbarate con mucho cuidado así así despacito despacito para que agarre aire acá atrás entonces yo ahorita le voy a dar volteada con mucho cuidado también a ver si no se nos desbarató nada más le metí fresas ahí adentro no tiene crema ahorita vamos a ver como quedó de más aquí quedó el juguito quedó muy maciza entonces aquí está deja que salgan las presas o las presas quedaron abajo las presas se bajaron para abajo pero están como en miel quedó como en miel mira muy rico esta así fue como quedó mi mi presentación de mi gelatina rellena de fresas con crema entonces las presas se me quedaron acá abajo no quedaron ahora encima pero aquí están muy bonitas que quede